Si esto es el final, no puedo dejar de acordarme de Lula Chao. ¿Cómo es la aceituna de la treza? Buongiorno a todos. Hemos escuchado muchas teorías de los fans. Hoy he escuchado una que decía que todos habíamos muerto y entonces Tokio le contaba al hijo de Alicia Sierra y al hijo de Nairobi toda la serie como una especie de recuerdo cuando era mayorcita. Esta me ha provocado mucha ternura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos para allá. Pedro, ¿con quién hablas? ¿Con quién hablas? Vale. Bueno, siempre he presumido de tener unas piernas bonitas. ¿Tu cabeza le ha hecho cuatro peligros? Bueno, vamos a ver a dónde llegamos. Esta es la versión, como era la de las marinas que era la que puso el espejo y se dice que era lo mismo, ¿no? Sí, exacto. Es que es este momento. Es que es un metal retrato. Es que es un metal retrato. Es que es un metal retrato. Vamos. Oye, Brasil. Oye, Brasil. No. 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 No hay nadie. La energía de la puma aquí La energía de la puma La control La técnica La línea cruza en el aire ¡Nooo! Headshot Un beso, Inés De nada, hasta ahora Ahora Agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. ¿Qué? Orgasmeando el pelo. Amor en vena, total. Amor en vena. Uy, muy bien, ¿eh? Caramba, caramba. Guau. Y el final. El final ha sido precioso. Es un dirty dance super invertido. Me da mucho miedo. Digo, que ahora ya se ha vuelto de sábado. Se ha vuelto de mis cuadros. ¿O no? Qué puta. No te sacas. Muy buenas cosas. Pues aquí estamos a punto de empezar con el Audi Creativity Channel. ¿Verdad, hermano? Estamos muy nerviosos porque además el nivel es brutal. Fijaos, fijaos, fijaos. Mira, mira, mira. Toda esta gente. El proyecto es maravilloso. Yo no sé si estoy preparado para esto. Jajaja. Fijaos, 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 fijaos. Hola. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto tiempo crees que podremos seguir haciendo esto? ¿Cuánto tiempo crees que podremos seguir haciendo esto? Tengo dos versiones a esa pregunta. Tengo dos versiones. Así hasta que me quito el reloj. Pero luego también podemos insistir toda la vida. Tengo una pregunta que hacerte. ¿Tú crees que yo tengo un camino por delante? A propósito de la canción romántica italiana. Melódica ultra sentimentada. Yo te veo. Te veo sobre todo en el festival de Benidoro. Quizás Sanremo. Quizás Sanremo. Las navidades del año que viene... Podría ser... Italia. Lo veo. Gracias. 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 Gracias.